Acción Empresarial Web presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. El liderazgo necesario para dirigir un equipo de alto desempeño requiere habilidades organizativas, sociales y emocionales para unir las expectativas de sus miembros y alcanzar resultados integrales. Cohesionados en torno a una visión común y con la fuerza de la cinética,